Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar pantalla en Cubot King Kong 7. Para eso hay que deslizar el dedo hacia abajo, de esta manera para ver el centro de control. Y aquí buscamos el icono de grabar pantalla, está aquí, entonces pulsamos grabar pantalla. Aquí configuramos audio, de esta manera activamos o desactivamos esta opción, no vamos a grabar ningún sonido, entonces lo dejamos desactivado. Aquí podemos mostrar también toques en pantalla, pulsamos luego empezar y esperamos 3 segundos. Después de eso el dispositivo ya está grabando. Y para detener la grabación lo hacemos desde el centro de notificaciones, desde aquí pulsamos entonces aquí. Y las grabaciones se guardan en nuestra galería, entonces abrimos la aplicación, en este caso fotos de Google. Más abajo puedes abrir biblioteca, esta opción más abajo a la derecha y luego abrir la carpeta Movies. Y el vídeo de la pantalla se encuentra aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo, es inscríbete al canal. Hasta luego.